No importa lo que hayas hecho No importa tu pasado Lo que importa es que el día de hoy tú estás vivo Y puedes alcanzar la gracia de Jesús Solo es cuestión de que acudas a ella Es el principio cuando te necesite Desde el momento cuando la mirada alcé Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas Lo entendí Supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Estoy aquí Mi dulce Señor Jesús Amén Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces Me cuidabas Y te huí Como un susurro Cuando fue tu voz Sin el silencio Cada día me atraías Hacia ti Y supe que me amabas Y supe que me amabas Lo entendí Y supe que buscabas Más de mí Con mucho tiempo me esperaste Con mucho tiempo me esperaste Y no llegué Supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Y yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste Me regalaste tu perdón Supe que me amabas Lo entendí Supe que buscabas Más de mí Con mucho tiempo me esperaste Y no llegué Supe que me amabas Supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Lo mal fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Lo entendí Lo entendí Lo entendí Supe que buscabas Más de mí Y en mucho tiempo me esperaste Y en mucho tiempo me esperaste Y no llegué Supe que me amabas Y en mucho tiempo me esperaste No llegué Lo entendí Lo entendí Lo entendí Y en mucho tiempo me esperaste Regalaste tu perdón, estoy aquí, estoy aquí, mi dulce Señor, estoy aquí, mi amado Salvador, estoy aquí. Hoy, estoy aquí, estoy aquí. Jesús te ama, quiere bendecirte, Él te acepta en cualquier situación en la que estés, por amor.